Y de inmediato, señor Canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador, antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador, un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Huaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amarú! ¡Y estamos resueltos a ser libres! ¡Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos! ¡Hago responsable al gobierno de Estados Unidos! ¡Hago responsable al gobierno de Estados Unidos! ¡Hago responsable al gobierno de Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país! ¡Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos! ¡Nosotros, yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ojalá! Como dicen nuestros hermanos los árabes, ¡Ojalá! ¡Inchalá! ¡Salam Aleikum! ¡Ojalá! ¡Que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar! ¡Ojalá! 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 ¡Algún día pronto o más pronto que tarde! ¡Ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina! ¡No le pedimos más nada! ¡Gracias!